Muy buenos días, hoy es lunes 4 de febrero del año 2019, damos las gracias a Dios por regalarnos la luz de un hermoso día, feliz inicio de semana a cada uno de ustedes. El evangelio de hoy está tomado de Marcos capítulo 5, versículo del 1 al 20. El endemoniado de Gerasa llegaron a la otra orilla del lago, que es la región de los Gerasenos. Apenas había bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro, saliendo de entre los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo, el hombre vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas, varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía pedazos los grillos y nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba por los cerros, entre los sepulcros, gritando y latimándose con piedras. Al divisar a Jesús, fue corriendo y se echó de rodillas en sus pies. Entre gritos le decía, No te metas conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo, te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, Espíritu malo, sal de este hombre. Cuando Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Contestó, me llamo multitud, porque somos muchos. Y rogaban insistentemente a Jesús que no los echara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos comiendo al pie del cerro. Los espíritus le rogaron, Envíanos a esa piara y déjanos entrar en los cerdos. Y Jesús se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. En un instante las piaras se arrojaron al agua desde lo alto del acantilado y todos los cerdos se ahogaron en el lago. Los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron lo ocurrido en la ciudad y por el campo, de modo que toda la gente fue a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y vieron al hombre endemoniado, el que había estado en el poder de la multitud, sentado, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. Los testigos les contaron lo ocurrido al endemoniado y a los cerdos y ellos rogaban a Jesús que se alejara de sus tierras. Cuando Jesús subía a la barca, el hombre que había tenido un demonio le pidió insistentemente que le permitiera irse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. El hombre se fue y empezó a proclamar por la región de la Decapolis lo que Jesús había hecho con él y todos quedaban admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No se escucha. Yo lo sabré. Damos gracias a Dios en este día por este evangelio. Jesús nos dice y nos invita a cada uno de nosotros a confiar plenamente en él. No importa la circunstancia, no importa el problema, no importa el espíritu malo, el espíritu impuro, no importa la debilidad, la depresión, no importa cuál grande sea nuestra preocupación de la vida. Solamente tenemos que confiar en Jesús y que él pueda hacer la obra. Ese endemoniado andaba día y noche entormentándose, maltratándose con varios espíritus malos. Desde que vio a Jesús, Jesús lo sana, lo libera de esos demonios. Vamos pues nosotros a rogarle a Jesús que libere nuestras vidas de esos vicios, de la juca, del alcohol, de las drogas, de las malas mutiñas, de las malas actitudes. Vamos a confiar y poner en manos de Jesús nuestros proyectos, nuestras familias, nuestro país, nuestro mundo para construir una sociedad más justa, más solidaria y más fraterna, donde podamos compartir y vivir en fraternidad, en comunidad, donde podamos servirnos unos a los otros y amarnos como Jesús quiere. Les deseo un feliz y bendecido lunes. Que la paz, el amor estén con cada uno de ustedes y con sus familiares. Les deseo un feliz y bendecido día. Bendiciones. Amén.